Seguimos trabajando en vivo y en directo, siendo las 17, 14 minutos. En estos momentos, familiares, amigos, vecinos del joven asesinado Alan Rojas, su madre y su hermana, encabezando esta columna, esta movilización, se están trasladando, están abandonando el corte de ruta número 3 y colectora 9 de julio y se están moviendo hacia otro lugar, entiendo que en sentido, hacia la zona céntrica. Lidia, ¿verdad? Lidia, la molesto. ¿Cómo sigue esto? ¿Dónde están yendo? No sé, me dijeron que hasta el centro. ¿Hasta el centro? ¿Acá deja, liberan la zona por ahora? Sí, creo que sí. Bueno, Lidia, la mamá, le dijeron que van para el centro. Atención, quienes circulan en zona céntrica, porque se está moviendo esta columna en pedido de justicia por Alan Rojas. Vamos a ver si podemos... Xiomara, ¿hacia dónde están yendo? Vamos a pasar por la casa del intendente y vamos a ir del centro, de la plaza. Xiomara nos está diciendo... Disculpen la desprolijidad, pero estamos sin el trípode. Están yendo hacia el domicilio particular del intendente José Castro. Esto es lo que nos acaban de decir. Acaba de confirmar que van a la casa del intendente José Castro. Pero esto es lo que nos están diciendo. Está en estos momentos en pantalla Lidia, que es la mamá. Xiomara, que es la hermana. ¿Están exigiendo la presencia de un fiscal en particular, Lidia, o de un fiscal? Del fiscal. ¿Del fiscal? No, del fiscal Damonte. Del fiscal Damonte. El encargado de... Bien, ahí está. Xiomara me acaba de confirmar. Bueno, se liberó la ruta base. Están pasando. Están exigiendo la presencia del fiscal Damonte. Que es el fiscal que nos toca por jurisdicción. La presencia de él. No quieren ningún ayudante de fiscalía. Quieren el fiscal Damonte. Estamos caminando hacia atrás. Por eso se complica. Están yendo en estos momentos hacia la casa del intendente José Castro. Esta es la decisión que ha tomado la familia. Que ha tomado... Toda esta gente va a detenerse en el domicilio del intendente. Vive, entendemos todos, muy cerca de aquí. De donde están ellos en estos momentos exigiendo justicia. Hoy fue el día en donde se reincorporó a sus labores en forma presencial. Él había estado aislado por ser el contacto estrecho de un positivo de COVID. Y hoy regresó a sus funciones junto a cinco funcionarios más. Ellos van ahora hacia la casa del ingeniero José Castro. Atención, quienes circulen aquí por Blandengues. Porque esta gente, lógicamente, va a tomar dirección Blandengues. Y Martín Rodríguez, Blandengues y el centro. Han decidido, han decidido ubicarse en la puerta del domicilio del intendente Castro. Esto es urgente. Esto es urgente. Decidieron en este momento, en una especie de votación entre familias, vecinos. Si era conveniente la comisaría, si era conveniente la municipalidad. Y se escuchó que van hacia el domicilio del ingeniero Castro. Esto es urgente. Esto está sucediendo ahora. Está personal de tránsito acompañando. No estaba en los planes desde el inicio de esto, de las tres de la tarde. Jamás se escuchó que ellos decidieran ir hacia la casa del mandatario local. Esto es ahora. Exigen la presencia del fiscal Damonte. Atención, el fiscal Damonte, están exigiendo su presencia aquí. No quieren ningún ayudante, ningún cargo menor que no sea el fiscal. Esto es Blandengues. Blandengues. El tránsito, por lógica, está interrumpido porque esta columna se está movilizando. Vecinos, amigos de Alan Rojas. Blandengues, Ascazubi. Estamos ahora. Blandengues al 1500. Como ven, los vehículos van a tener que tomar Ascazubi, que es esta cortada, para poder avanzar. Esto es urgente. Esto es una decisión que tomó la familia, los amigos. Era inesperado. No se pensó, en ningún momento se cruzó que iba a pasar esto, que iban a moverse hacia otro lado. La ruta quedó con algunas cubiertas aún en llamas. La ruta quedó con las escuelas. Bien, ahora llegamos a Blandengues e Independencia. Y quienes conocen saben que estamos a muy poco del domicilio del jefe comunal. Bueno, una decisión que cambió el sentido de la información. Porque pasamos de estar ubicados en la ruta, en un bloqueo tajante, a la casa del intendente. Esto es lo que han decidido familiares, amigos y vecinos. Recordemos que el día que sucedió esto, lo dijo su hermana también, las autoridades se acercaron a su domicilio. Hubo un contacto con ellos. Lo que Xiomara también exige, mejor dicho, exigen junto a su madre, es la presencia de Damonte. Que es el fiscal que lleva adelante esta causa. Todo se está dando de manera pacífica. Entendemos que, bueno, la gente se ve un poco complicada por el hecho de que el tránsito está alterado. Bueno, esto ha sido decidido sobre la marcha. No estaban los planes. Entendemos que si no hay una respuesta van a continuar con este tipo de expresiones abiertas. Estas manifestaciones de justicia. Bueno, la información pegó un giro de 180 grados. Reitero, esto es ahora, es urgente. Van hacia la casa del intendente. Que lógicamente por una cuestión de privacidad no vamos a mostrar. Pero vamos a acompañar hasta aquí, hasta la esquina. Al menos nosotros no... El frente vamos a... Así está esto sucediendo en estos momentos. Reclamo de justicia por Alan Rojas, que fue asesinado brutalmente de cuatro disparos en su rostro. Allado el 25 de marzo. Muy bien, estamos llegando a Rodríguez y Blandengues. Estamos muy cerca de... Bueno, está la hermana del intendente fuera de la propiedad. Bueno, estamos acompañando esto que, la verdad, pegó un giro de 180 grados. Esto era inesperado, totalmente inesperado. Totalmente inesperado. ¡Ven al intendente! ¡Agua! ¡Ven a ganar el agua! Muy bien, esto realmente nos muestra lo que no pensábamos que iba a suceder. Que se iban a movilizar hasta el domicilio del intendente. Estamos ubicados. ¡Va, intendente! ¡Ya el verdad! ¡Justicia! 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 ¡Para vuelta, va, intendente! Bueno, ahí salió... ¡Queremos respuestas! ¡Salió el intendente! ¡Queremos al culpable! ¡Queremos al culpable! ¡Justicia! Yo te voy a decir, digamos, la investigación no depende de mí, depende de la justicia. Está a cargo de la... No, yo no... La investigación la lleva a cargo la fiscalía y la investigación que hizo la policía se la llevó a la fiscalía. Yo no tengo detalles. De hecho, yo no sé cómo viene la causa. Tienen más información seguramente los familiares que yo. ¿Cómo puede ser que hay dos sospechosos y no están presos? Bueno, pero no depende de mí. Eso depende de la justicia. No depende del Poder Ejecutivo. Eso depende del Poder Judicial. La causa la está siguiendo en ellos. ¿Nos matan y no pasa nada? Entonces, mañana salen conmigo, me pagan, me tiran, 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 me tiran. Lo que está investigando el fiscal. Yo no soy el que lleva adelante la investigación. El Poder Ejecutivo no es el que investiga. El Poder Judicial es el que investiga. El fiscal es el que investiga. El fiscal es el que tiene la potestad de darle información, la que pueda dar. Yo no la tengo. Yo no tengo acceso a la causa. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene otras cosas. Nosotros colaboramos con la justicia en lo que es prevención, en lo que es tránsito, en lo que es monitoreo, aportando pruebas que se le aportaron. ¿Cómo tiene el intendente? ¿No tiene acceso a la cámara? ¿No puede ver eso? Eso se le aportó. Por eso te estaba contando eso. Se le aportó toda la documentación en las cámaras que estuvieron disponibles. Se le aportó toda la justicia. Eso ya lo tiene el fiscal en sus manos. O sea, pero yo no tengo más información sobre eso. Pero yo lo entiendo. Yo fui el... Yo te entiendo. Yo también soy padre de tres hijos varones. Yo también soy padre. Bueno, yo también soy padre y tengo los mismos temores que tenés vos. Los mismos temores. Yo puedo pedir como piden ustedes, pero quiero que entiendan esto. La causa la lleva adelante el fiscal. No sabemos qué vamos a hacer ya. Yo puedo hablar con él, como hago habitualmente. Hablo con todo el mundo. No tengo ningún problema. Si hay algo que hago todo el tiempo es hablar con la gente, hablar con el fiscal, hablar con la policía, todo el tiempo. Pero hay cosas que no dependen de mí. La investigación no depende de mí. Eso quiero que lo tengan en claro. Pero se puede sentar con el comisario. Por supuesto. Yo hablo todo el tiempo. De hecho, yo hablé... Nosotros que le llevemos pruebas. De hecho, yo hablé con ella el día... Al otro día que pasó el lamentable hecho, yo hablé con ella. Fuimos con la subsecretaria de Desarrollo. Nos pusimos a disposición. Estuvimos siempre tratando de colaborar en lo que se pudiera. La recibió Rodolfo Papaña la semana pasada, creo que fue, que yo estaba aislado. Nosotros colaboramos en todo lo que podamos, pero la investigación y el proceso de la causa no depende del intendente. No depende del Poder Ejecutivo. Eso creo que lo tengan en claro. Yo vuelvo a decir lo mismo y quiero que no se confundan estas cosas. La resolución de la causa, la investigación, no depende de mí. Bueno, yo le llevo el reclamo... Bueno, el mismo reclamo que ustedes tienen... El mismo reclamo que ustedes están haciendo, nosotros... Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con el ayudante fiscal y trasladárselo a... Pero lo que quiero es que entiendan es que yo no tengo acceso a la causa, yo no tengo la información. Lo único que hacemos desde el municipio es aportar las pruebas del centro monitoreo que ya fueron aportadas. En ese sentido... ¿Quién no puede dar respuesta entonces ahora? ¿Está que usted no tiene ninguno? Es que, a ver, la causa la lleva... Vuelvo a decir lo mismo. La causa la lleva la ayudantía fiscal con la fiscalía de Cañuelas. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. A ver, hay poderes independientes. El poder ejecutivo es una cosa, el poder legislativo es otra y el poder judicial es otra. Yo no tengo acceso al poder judicial. Yo no puedo darle órdenes al fiscal de lo que tiene que hacer. Eso es lo que por ahí quiero que tengan en cuenta. Yo no tengo forma... Yo ya me comprometí con la familia y les dije que estaba a disposición para lo que necesitaran. El viernes van a buscar las cámaras, Marisa. El viernes, este viernes. Qué chiste, el viernes. Las pruebas de las cámaras se le aportaron cuando las pidió el fiscal en su momento. Con la mayor celeridad posible. El viernes a la noche. Cámaras privadas. Ah, bueno, cámaras privadas. Bueno, eso... Bueno, ahí también. Bueno, pero a ver, eso no depende de nosotros. Depende del fiscal. Pero yo lo ayudo, pero a ver, las cámaras de un privado las tiene que pedir el fiscal. Yo no puedo ir a pedirle yo a un privado que aporte las cámaras. Le tiene que pedir el fiscal, vuelvo a lo mismo. La investigación la lleva adelante la fiscalía, el poder judicial. Eso quiero que entiendan. Yo estoy a disposición en lo que pueda colaborar. ¿Me comprometo a hablar con el fiscal? Sí, lo hablo como hablo habitualmente. No hay problema. Pero igualmente, él creo que lo recibió. Seguramente lo recibió. No nos dice nada. No sé por qué no allanaron al chico que estuvo el último día con mi hijo. Quiero que entiendan que no depende de mí esa decisión. Pero ya se lo dije. Pero no sé por qué no hace algo. Pero yo no... Ojalá actúen donde tengan que actuar. No, porque vinieron tres locos del otro lado, allanaron todos los montes. Ojalá actúen donde tengan que actuar. Yo no... Pero igual usted tiene gusto. Nosotros votamos usted. Nos tiene que hacer sentir seguros. Usted no tiene que cuidar nada. Nosotros colaboramos en lo que podemos y vuelvo a lo mismo. Hacemos tareas de prevención lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Pero cuando pasa un hecho lamentable como este, horroroso como el que pasó, la justicia es la que tiene que actuar. La que tiene que investigar es la justicia. Y las decisiones las toma la justicia. Nosotros no. Quiero que entiendan eso. Yo estoy a disposición como les dije a ellos. En lo que podamos colaborar estamos. Y lo hemos recibido y lo ha recibido el secretario de Asuntos Institucionales. Ahora, la prosecución de la causa no la tenemos nosotros en el Poder Ejecutivo. La tiene el fiscal, el ayudante fiscal. Eso quiero que entiendan. ¿Sí? ¿Tenemos que esperar sentados entonces? ¿Cómo? Necesitamos tener respuestas. ¿No hay nada que se esclarezca? ¿Todo lo que llega a la fiscalía de Cañuelas? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo lo voy a plantear y voy a hablar con él. ¿Le puedo decir algo? Hicieron siete allanamientos. Cuatro testimonios. Los testimonios no coinciden. Los detienen, cuentan una historia, los largan. Siete veces con cuatro testimonios distintos. El reconocimiento del chico no lo hizo ningún familiar. ¿Por qué? Porque la policía decía que le daban no sé qué, que el familiar sufra. Hay una cantidad de irregularidades. No, no, de verdad le digo. O sea, hoy vinimos acá, ¿sabes por qué? Las chicas nos decían en la ruta. ¿A quién le reclamamos? ¿A quién vamos? A la procuraduría. Estoy para recibir todos los reclamos que ustedes quieran. A ver si podemos acceder a la procuraduría, algo por el fiscal. Perfecto, yo voy a hablar con el ayudante fiscal. Y voy a ver si por lo menos los puede recibir. Es que los asesores legales... ...en cualquier causa que esté relacionada con el municipio.